Hola, soy Alejandro Velázquez, asesor de marca de LabConco en Equipar, y en esta ocasión les vamos a mostrar el funcionamiento de la cabina Logikmas, cabina de bioseguridad clase 2 tipo A2, especialmente diseñada para proteger muestra, usuario y ambiente. Con un diseño muy atractivo, la cabina de bioseguridad le permite trabajar con la confianza y tranquilidad de que su usuario y su muestra estarán siempre protegidos. Su panel táctil permite tener a nivel de usuario el control de todas las funciones de la cabina. El interior está construido en acero inoxidable 304, brindando un área óptima de trabajo. Durante el funcionamiento, el aire del ambiente se absorbe a través de la rejilla frontal y pasa por debajo de la superficie de trabajo y a través del panel posterior del gabinete, llegando a la cámara superior, donde se produce la recirculación de aproximadamente el 70% del aire contenido en el recinto. A través de un filtro EPA de suministro, se devuelve el aire al área de trabajo, creando una cortina sobre la superficie de trabajo para proteger la muestra. El 30% del aire restante se descarga al medio ambiente después de pasar a través del filtro EPA de escape. La cabina cuenta con una pantalla a color que informa sobre el tiempo de vida útil de los filtros mediante una barra de color y el porcentaje equivalente. Podemos también observar íconos que nos indican que la luz y el motor se encuentran en funcionamiento. Además, puede alertarnos sobre alguna perturbación en los flujos de aire y, por lo tanto, de una condición de riesgo para el usuario, mediante una alarma tanto sonora como visual. De la misma manera, si la cortina se levanta más allá del límite permitido, la cabina mostrará otra alarma para que el usuario tome las medidas correspondientes para restablecer las condiciones de seguridad en la cabina. Una vez que se han restablecido los flujos correctos, las alarmas desaparecen de la pantalla y podemos seguir trabajando normalmente. Esto ha sido la cabina de bioseguridad clase 2, tipo A2, modelo LOGIC+, tu mejor opción en bioseguridad. Si te gustó el video, por favor, compártelo y suscríbete a nuestras redes sociales. Te esperamos en un próximo video. Gracias.